Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Kami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando, no funciona ninguna tecla de mi teclado para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante acompáñame bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos acá a inicio pero primero vamos a sacar nuestro teclado, nuestro teclado en pantalla y vamos a escribir ejecutar luego de eso vamos a darle doble clic allí nos va a salir una ventana como la que estamos observando acá vamos a eliminar eso que está allí y vamos a copiar este comando, el cual les voy a estar dejando en la descripción del video vamos a pegar y le vamos a dar en aceptar luego de nosotros haberle dado en aceptar vamos a reiniciar nuestro equipo para que los cambios se guarden correctamente y se pueda ejecutar correctamente bueno mis amigos en caso de que esto tampoco funcione yo te recomiendo una última posible solución que sería irnos a inicio vamos a sacar nuestro teclado nos vamos a inicio y vamos a escribir o nos vamos directamente donde dice panel de control luego de eso nos vamos aquí donde dice accesibilidad le vamos a dar allí luego vamos a dar donde dice cambiar el funcionamiento del teclado le vamos a dar clic allí seguido de eso nos vamos a ir donde dice configurar teclas de filtro le vamos a dar allí clic nuevamente y vamos a desactivar esta casilla que estoy seleccionando acá donde dice activar teclas filtro cuando la tecla mayús derecha se presione durante 8 segundos vamos a desactivarla luego de nosotros haber hecho eso le vamos a dar aquí en aplicar y luego le vamos a dar en aceptar luego de nosotros haber hecho eso vamos a reiniciar nuestra computadora y con esto pues se les estaría resolviendo el problema bueno mis amigos esto fue todo espero les haya gustado el vídeo no se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario suscribiéndote en mi canal tu canal hasta la próxima bye